Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Hoy tenemos como invitada a una mamá gallina que no se calla nada. Con ustedes, Carla Tarazona. Modelo, presentadora de televisión, Carla ha tenido relaciones y matrimonios polémicos. Dice que ya aprendió la lección. Veremos cómo le va con el café. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, este café está servido. Porque con la última también le apoyabas en su campaña de las proteínas, esta de huevo. Sí, bueno, ahora pregúntale, si bien le digo. Y nunca más. Volver a saber de esta persona para mí era lo mejor, pues es que sale este video de este muchacho por contando que iba a mi casa, que sabía mis horarios, que se entraba en mis salidas y eso. Renglaje. Sobre todo que tú le hayas abierto la puerta a alguien de tu casa y que esa persona traicionara a tu confianza. Todo el mundo se daba cuenta y la única que no veía más allá de lo evidente era yo. Pero creo que con la única persona que no volvería a trabajar y no haría absolutamente nada, creo que sería con el papá de mi senso mayor. Yo siempre he dicho, los hijos no amarran a mí. Sea la condición que tengan los hijos. Si tú no amas a alguien, di, no te amo. Y punto. Todo es para no mi tiempo, ¿verdad? Si esta mentalidad lo hubiera tenido hace 20 años atrás, mi historia sería distinta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Carla Chévez. Bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentar a mi invitada, mi tocaya. Tocayaza. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trome, compartan, denle click a la campanita para saber nuevo contenido. Comenten. Y ahora sí, señoras y señores, con nosotros, Carla Tarazona. Por favor, fíjense bien. ¿Es un botón apretado? Sí, por favor, Lenny. No se mueve. Todo un duplicado, por favor. Por favor, para que no se vuelva a perder la entrevista. Avísame, he logrado con celular. Así tenés los tres, por si acaso. Cerramos un 20-23. ¿Qué expectativas para el 20-24, no? Ah, siento que el año se me ha pasado tan rápido. Debe ser por tantos cambios y por tantas cosas que pasaron en el 2022, que en el 2023 recién se comenzaron a acomodar, tipo que a mitad de año. Por eso he sentido que este año ha sido tan rápido y ya, digo, ya 2024. Y yo se pongo, ¿qué vieja estoy? ¿A qué? ¿37, Julio? ¿37? Ay, me encanta esta entrevista. ¿No te lo más seguido? Pero, bebe, voy a cumplir 41, ya es el 20-24. Por eso digo, hay que limitarme cuando quiera. Yo pensé, yo pensé. Ay, sí, me quedé. Claro, yo voy a cumplir 41. Yo soy del 83. ¿Ey? Sí. Pero estás muy bien. Sí, ¿no? Con tres hijos. La máquina te está sacando el ancho, ¿no? Sí. Sí, pues, mira, le ha agarrado el ritmo, ya el gusto, ya a esta edad también, pues, tienes más conciencia de las cosas que sí te benefician y de las que no te benefician. Obviamente. Exacto. Como todo, me hizo bajar, hermano. La gravedad. Como el dólar, como todo baja, pero así como baja hay que subirlo, hay que levantarlo. Y a ti también te levantó la autoestima, te levantó todo haber pasado este trance con la última pareja. Sí, en realidad fue muy complicado. La gente cree que es fácil lo que uno puede superar rápido en las situaciones, sin embargo, no es así. Es un trabajo constante y en un día a día, ¿no? Claro. Como yo conversaba con mi psicóloga, me decían, no, todo parte del autoestima. Cuando uno trabaja en su autoestima, muchas cosas cambian en tu vida. Bueno, todo también es un tema de fuerza de voluntad, pues, no hay gente que... O sea, se tira al abandono y no hace nada por mejorar cuando logras entender con el tiempo que en la vida es una zona y hay que disfrutarla. Sí. Porque, Carla, o sea, si vemos en una línea de tiempo, en una línea emocional de tiempo, a eso voy, ¿no? Las anteriores parejas que tuviste, los papás de tus hijos, también era una etapa de tu vida en la que tú, yo creo que todavía no encontrabas que realmente era amor o saber qué era amor. No, claro que no. Siempre, ahora que uno es más grande y entiende ciertos tipos de situaciones, el llevar el apoyo emocional te hace comprender cuán equivocada has podido estar durante mucho tiempo de tu vida y cuánta gente equivocada hasta el día que se mueren. Yo de verdad agradezco el haber estado en mi entorno con gente que de verdad me apoyó para salir adelante, porque con tantas cosas que me han pasado, siempre me dicen, oye, con tantas cosas que te han pasado, yo no sé cómo sigues viva todavía. Sí, Carla, porque, o sea, nosotros conversamos como periodistas, pero muchas veces... Como a mí. Como a mí, hacemos conversado y yo de verdad comento, tú me decías alguna cosa y yo decía, miércoles y común, ¿cómo vas a reconstruirte, para volver a empezar? Con situaciones tan duras, ¿no? Sí. Y con tres circunstancias. Exacto. Es complicado, pero yo creo que hay algo muy importante que yo aprendí de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido muy de disciplina y muy cortante para ciertas situaciones. Entonces, creo yo que de ahí sale mi personalidad de no tener miedo cuando empiezas de cero. Entonces, yo he sabido empezar de cero, cero y de cero, cero. Soy de las personas que cuando se separa, por poco y no vendo hasta los cubiertos, porque para mí empezar de cero es empezar de cero, cueste lo que me cueste. Claro. Es que no quede un vestigio de nada. De nada. No queda nada. No queda nada y empiezo de cero. No le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a empezar de cero. Lo que sí me cuesta trabajo son los procesos. Porque cuesta trabajo entender... Yo no soy perita en dulce, pero tampoco me considero una mala persona. Entonces, cuesta trabajo pensar que en algún momento quisiste o amaste o pensaste amar a alguien tanto y no creer que esa persona te vaya a hacer tanto daño. No es cierto, porque tú vas y te entrees a esa persona con todas tus ilusiones, con todo tu amor, con todo tu corazón. Le haces partícipe de tu mundo. Exacto. Le abres la puerta de tu familia también, porque también se involucra en la familia. Sí, claro. Yo creo que, aparte de lo que puedo hacer, no sé, pues dentro de mis locuras, de mis cosas, siempre he sido una pareja que le gusta apoyar lo que hace la otra persona. Incluso en algún momento que está mal, dejo de hacer lo mío por apoyar al otro lado. Y siempre priorizo lo que la otra persona puede sentir o cómo puedo ayudarla para que crezca mal. Y siempre me ha pasado que cuando los he ayudado, después, cuando he volteado ya... No está. No hay. Sí. La última nomás... Pero no me arrepiento de eso, ¿sabes? No, sí. No me arrepiento de eso. Ajá. Mi corazón es así, mis sentimientos son así. Sí, porque con la última también le apoyabas en su campaña de las proteínas estas de huevo. Sí, pues no, ahora pregúntale si bien. No, de verdad, no sale ni un polo de las proteínas. No sé, pero sí me considero que como pareja, pues siempre me gusta darle el impulso a la otra persona, ayudarla, apoyarla, pensar. Es más, pienso más de lo que pueda hacer el otro lado que lo que pueda hacer yo por mis cosas. Pues no, pues sí. Pero es increíble que esta última persona que... Me olvido su nombre. Yo me olvido. Yo también me olvido. Me olvido su nombre, dijo, el pega. Que esta persona hasta te haya mandado a seguir. Eso fue ya... Creo que cerrar ese círculo tan fuerte que hay. Mira, hay muchas cosas que las personas no saben que yo no he contado y que en un momento se me cuestionó el por qué yo no había salido a hablar o ocultar cierto tipo de situaciones. Pero solamente la gente que ha vivido etapas complicadas en una relación va a poder entender quizás el por qué yo no quise hablar en su momento. Lamentablemente con esta persona la relación no se dio y quise terminar de la forma más sana, más tranquila, entre comillas, más tranquila, más sana. Sin embargo, el que partió primero el tablero fue él, porque a los dos días de habernos sentado a decir que supuestamente no se va a contar detalles del término, pues fue el primero en sentarse en un programa a decir cosas que en verdad no tenían ni pie ni cabeza. Entonces la gente asumió cosas que la verdad no eran ciertas. Callé porque claro, los tiempos han cambiado, uno madura y hay cosas que yo prefiero mantenerme muy al margen que por mi estabilidad emocional y la de mis hijos que están más grandes, prefiero no comentarlas ni decirlas. Pero como dicen, cuando uno termina es cuando realmente comienzan a salir unas verdaderas personalidades. Y sí, fue complicado que después de tanto tiempo, cuando supuestamente ya todo se había zanjado y nunca más volver a saber de esta persona para mí era lo mejor, pues es que sale este video de este muchacho contando que iba a mi casa, que sabía mis horarios, mis entradas, mis salidas y eso. Un reglaje. Dios santo. Y como lo comentó Magali en algún momento y lo conversamos, situaciones que habían pasado que yo le comenté a ella y que le pedí en ese momento que no las comentara, porque en ese momento sí tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar o la reacción de la otra parte. Pero siento que el haberme quedado callada en ese sentido benefició porque el tiempo dio las mejores respuestas y yo siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas, ¿no? Antes era otra la historia. Antes sí he sido más peleón y cuando algo no me ha aparecido justo he salido, he reclamado, he hablado, he dicho. Y en un principio siempre uno va a ser la loca. Años después, ambos protagonistas se pararon en un programa de televisión cada uno a pedir perdón. Cuando todo el mundo me dijo que por qué tú salías, por qué decías. Entonces yo creo que con cada relación vas aprendiendo algo, ¿no? En esta oportunidad preferí callar y esperar que el tiempo pase y demostrara quién es realmente cada uno, ¿no? Sí, claro. Pero ha sido porque hay etapas en las que tú has vivido. Fuera de lo que nadie sabe lo que yo he podido pasar en mi casa. Que no las cuento, no porque alguien me dijo cállate o algo, sino porque yo soy de las personas que considera que esas etapas que fueron muy fuertes en mi vida, prefiero dejarlas en el olvido y dejarlas atrás y continuar mi vida, ¿no? Sin embargo, hay gente que de tu entorno en esos momentos, en las etapas que tú has vivido con tus parejas, que sí daban detalles o daban, contaban cosas o se rumoreaba también. Por ejemplo, en la etapa cuando estabas en el Canal 4, en el programa cómico, decían que tú llegabas súper maquillada. Esa etapa fue muy complicada, por ejemplo, en mi vida, porque en la época que a mí me sucedió todo eso, el tema del maltrato a la mujer no estaba muy conscientizado. Era como que hasta vergüenza contarlo porque decían, no, pero para qué cuentes, a lo mejor no cuentes. Y creo que muchas personas fueron testigos también que incluso el que yo llegara así a trabajar era motivo de burla y chiste. La única persona que me pidió disculpas con los años por la situación fue Mariela. Y lo hizo cuando Rodrigo, si no me equivoco, estaba en Canal 2, creo que sí. Y ella me pidió disculpas públicas porque ella misma admitió que en esa época, pues, nadie, o sea, todos lo tomaban muy a la ligera, ¿no? Yo siento que Lady Guillén marcó un precedente muy fuerte para este tipo de situaciones que ayudó mucho, ¿no? A que muchas mujeres en el tiempo, pues, denunciaran cuando debían denunciar los casos. Tú tenías temor también. Sí, claro, porque yo preferí callar y no decir nada. Sin embargo, cuando salió otra chica a denunciar, mi conciencia no me iba a permitir quedarme callada tampoco, ¿no? Por eso en que yo recién hablo, porque yo cuando me separo del papá de mis hijos mayores, yo preferí no hablar ni tocar el tema ni decir nada y dejar que todo pase. Hasta que sale esta muchacha cuando yo trabajaba en Hola Todos y lo denuncia públicamente y lo sentencia por ella también. Entonces, imagínate en mi calidad de mujer y que ella hablara o dijera algo y que yo no avalara lo que ella decía, pues, también cómo iba a quedar yo, ¿no? Si yo sabía que lo que ella contaba era una mentira. Entonces, ese tipo de procesos me han costado mucho trabajo, pero no me ha sido imposible seguir avanzando con mi vida, ¿no? Claro. Y cuando pasa esta etapa con el padre de tus hijos mayores, después vives la etapa con Cristian. ¿Con Cristian no fue un tipo de violencia física? No, jamás. Jamás él me puso un dedo. Eso sí, siempre lo voy a decir. En esa época también fue complicado porque yo recién había dado a luz. Tenías un mes. Tenía un mes de haber dado a luz. Pero ya empezábamos desde el embarazo, ¿no? Cuando vía a luz, pues, Vania se sentió en el valor de la verdad a contar una historia. De ahí vino el tema del gran show. De ahí al mes todas las cosas que vinieron sucediendo y que terminaron en la separación. Claro. Pero, o sea, digamos que en la etapa con Cristian, esa etapa emocional, digamos que sí estabas apostando por esa relación porque ya venía distinto, porque conocías a un hombre distinto al primero, al padre de tus hijos, distinto emocionalmente. O sea, no eres una persona violenta, pero no, le dabas un crédito de que podía funcionar. Sí, claro. Yo siempre pensaba que las personas pueden mejorar, madurar. Sin embargo, pues, con el tiempo nos dimos cuenta que no fue la situación, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la idea de todo es siempre terminar una relación. Mi tema nunca ha sido el que me digan ya no te amo porque sé aceptar cuando alguien ya no te ama y cada uno sigue su vida. Sin embargo, en esta situación fue complicado porque era mentira tras mentira y eran cosas que sí lastimaban, ¿no? Sobre todo que tú le hayas abierto la puerta a alguien de tu casa y que esa persona traicionara a tu confianza, ¿no? Porque todo lo que sucediera en mi cara, en mis narices, todo el mundo se daba cuenta y la única que no veía más allá de lo evidente era yo, ¿no? Quizás el momento, la situación del pensar que, porque en verdad se me fue bastante difícil aceptar o creer que alguien pudiera hacer eso. Que tu cara te hicieron esas cosas, ¿no? Pero, ¿alguna sospecha? O sea, una mujer intuye. No, porque es más, cuando nosotros hemos terminado, yo incluso hablé bien de ella. Lo expresaba bien porque dije, vamos a terminar las cosas bien. Después, como dices, cuando no termina, comienzan a salir. Y empezaron, nosotros al tiempo de terminar, pues comenzaron a hacer mil videos y muchas pruebas de cosas que después comencé a recapitular y dije, esto era por esto, esto era por esto. Y eso es lo que desata, por decir así, mi furia, ¿no? Porque dije, o sea, me vieron la cara de cojuda. Y ya con los años y después de todos los problemas que hubieron, pues, este, pasó el tiempo. Ambos pidieron perdón únicamente y consideré que era momento de terminar con esa situación, ¿no? Al día de hoy, pues, con él y con el papá de mi hijo, con Cristian, digamos, una muy buena relación como padres y que así se tiene que mantener, ¿no? Pues es una muestra que cuando dos personas conversan y llegan a un entendimiento, por el bienestar de un niño se puede llegar a un buen acuerdo. Por el otro lado, pues, las cosas no son así. En fin, lamentablemente no se puede llegar a un entendimiento y legalmente, pues, se tiene que proceder de la forma que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendí que yo no voy a vivir de, no te preocupes, yo sí lo voy a hacer, ¿no? A mí me firmas un papel que lo vas a hacer, si no, ahí no más gracias. Eso es cierto. Sí, claro. De buena gente no sacamos nada. No, mira, y miren el proceso, que sí, con mi padre. Con los mayores hasta el día de hoy seguimos en proceso y considero que será hasta que ambos cumplan 18 años. Pues, ¿no? Porque mi responsabilidad como mamá y por luchar por los derechos de ellos es hasta los 18 años. Ya después de los 18, cada uno tendrá, como se dice, que bailar por su pañuelo y ya ellos decidirán lo que van a hacer. ¿Tus hijos saben completamente todo lo que pasó con su papá? ¿Todo les estás contando? Mis hijos, no es que yo les haya contado sentado. Existen registros, existe el Google, YouTube, y ya ellos grandes, pues, han podido, sobre todo el mayor, y ver las cosas que han sucedido en estas cosas, ¿no? Entonces, ellos ya son los que toman sus decisiones y ya sabrán, pues, si quieren o no, nunca se les ha negado. Si ellos en estos momentos me pidieran ver, buscar, tienen toda la libertad de poder hacerlo. ¿Verdad? Que los derechos que yo exijo, como suspensión de alimentos o un permiso para poder salir a un viaje, no tienen nada que ver con el derecho de ellos de, si desean visitar a su papá, si desean ir a buscarlo, de tener ese libre albedrío y poder hacerlo, ¿no? Pero no te lo han planteado hasta ahora. Bueno, hasta el momento no me lo han planteado. Y él no se comunica nada, para nada, para nada. Cero comunicación, sin prohibiciones, ¿sabes? Porque por lo menos, o sea, los procesos que tenemos es conmigo. A quien no se puede acercar es a mí, pero en cuanto a los niños no es así. La historia es distinta. Pero tampoco se puede obligar a las personas a que hagan algo que no les nace, ¿no? O esperar que una jueza te diga esto. Y cuando la jueza te da, por decir así, lo que tú quieres, no lo cumple. Entonces, ya eso no es un tema mío. Yo me hago responsable por las cosas que yo haga, por las cosas que yo diga, por las cosas que yo les pueda dar a mis hijos. Por lo demás, ya ellos en algún momento reclamarán, preguntarán, y de la otra parte les tocarán más conmigo. Yo sí considero que cuando ellos me preguntan algo, siempre mostrarles el porqué de cada situación. Carly, ¿y qué pasó por esa prenda azul de interior que encontraste en una mochila? Sí, no desapareció esa prenda, porque ya pasaron tantos años. ¿Ya la quemaste o qué? No lo que me, pero ya es un recuerdo que ya en verdad, no sé, para el momento, como te digo, fue como... Anecdótico fue eso. Sí, claro, porque creo que lo que me pasó a mí le ha pasado a cualquiera, ¿no? Yo creo que alguna. Sí, claro, y no solamente fue eso, me encontré brochas anchas. Lo que pasa es que lo que más guiaba la atención es la famosa truza. Azul, azul era, ¿no? Azul, dijiste, ¿no? No me acuerdo. Azul creo que dijo así. Dentro de la mochila es que... ¡Oh, su diario! Pero son experiencias que uno aprende. Ya te queda ya... Igual puedes creer que a pesar de eso, gracias a Dios no me volví una persona... O sea, en su momento de la relación, cuando pasaba todo, sí, era tóxico, era denso, pero ya ha pasado el tiempo y con los procesos que he llevado y con el apoyo emocional, pues, este, regresé a ser placarles y cero toxicidad. Sí. Tengo mis cosas por ahí porque perfecta no soy, pero nunca al extremo. Claro. Pero tú no eres una mujer celosa. Celosa, celosa, así al extremo. Lo que pasa es que la gente cree, por mi carácter, que yo soy celosa, tóxica, pero yo a veces digo, creo que a mí me han pasado las cosas porque no he sido así. Yo no soy de revisar un celular. Si tú me dices, me voy con mis amigos del viaje, vete, o tengo que hacer mis trabajos, anda, o sea, no ando con el celular. A ver, mándame la foto haciendo así, para saber qué foto del momento, por si acaso. En tiempo real, en tiempo real, en tiempo real. O si estás en un viaje, a ver, hazme videollamada para ver qué hay. No, no porque la pasé tan mal en una época que dije, no, no puedo seguir siendo así, yo no soy así, eso no es mi naturaleza. Claro, si no, ¿quién perjudica? Tú, puede ser. Claro, tú al final me das cuenta que tú eres la que sufre, la que llora, la que no duerme, la que, la imaginación es muy traicionera y puedes pensar tres millones de cosas en un segundo y a veces hasta imaginas cosas que de verdad no tienen ni lógica. ¿Y quién la pasó mal? ¿Y qué has hecho con todos tus vestidos de novia? Yo siempre estoy preguntando eso, pero no creo que lo diga adelante todo el mundo aquí. A ver, el primer vestido de novia terminó en el área de vestuario de recargados de risas. Ah, sí. Utilería. El segundo vestido lo subasté, fue este, el Cacas, con otro amigo fueron a mi casa y subastaron el segundo vestido de novia. Y el tercero, bueno, era prestado, lo devolví, claro. Y el segundo sí me mandé a hacer conciencia, elegí el del civil primero, pero ese creo que está en la casa de mi mamá, porque a mí me... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha bajado? No, o sea, he bajado de peso, sí, pero está ahí, seguro ya algún día, o creo que lo tiene, ya ni sé quién lo tiene, o la andan de mis hijos, creo que le dije, vende, vende. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Platita, platita? La mujer es muy llora, la mujer factura. Factura, mi hermana. Son tonterías también, esa que te devuelvo la niña o no. Ah, pero hay muchas que dicen, no, sí, mejor devuelvo la niña, ¿por qué vuelvo sin mil regaleros? Sí, es un regalo. Claro, ¿por qué me lo regalero? ¿Es que la verdad? ¿Cuántos tienes? ¿Cuatro, no? No, tampoco tantos, tres nomás. Ah, sí, tres, tres. ¿Verdad? El primero lo cambié por joyas, el segundo... ¡No, por joyas, qué joyas! El segundo lo convertí en otro sorteo, o sea, dejé el diamante y lo convertí en una sortija. ¡Wow! Y el otro está guardado en la casa para emergencia. Claro. ¿Vaya a pasar algún fondo? Con un fondo. Un fondo, sí. Claro, un fondo, un ahorro. Mi hermana, sí, siempre, bueno, porque nunca sabe, miren la pandemia, cómo nos dejó. A todos, pero... Gracias, ay, yo sí debo dar gracias a Dios, porque la pandemia como que la pasé tranquila. No, pero si no, con mucho, con poco, pero... Claro. Pero gracias a Dios tuvimos lo básico, que era la salud, la alimentación, un lugar donde vivir con los amigos. Pero tu lugar de donde vivir en ese momento, yo era, recuerdo, alquilado, pero ya está viéndolo él. Sí, estamos en proceso, ya. Estamos en proceso, pero no lo voy a contar, porque la gente es muy envidiosa. Ay, no les hagas caso. Pero no, no, estoy, como digo, en una etapa de mi vida que no le debo nada a nadie, no le pido nada a nadie, como yo justo lo conversaba hace un rato, ¿no? Hay una etapa en la vida que uno dice, sí, emocionante, no me sirves, porque en vez de darme tranquilidad, me das intranquilidad. Económicamente tampoco, porque me pago mis cuentas sola, si me quiero ir a mi viaje, me voy a mi viaje, si me quiero comprar una cartera, me la compro. Entonces, si no hay ni por acá, no hay por acá. ¿Para qué? ¿Para qué complicamos la vida? Sigue tu camino que yo sigo... Claro, claro que sí. Porque bueno, algunos van a decir, ay, no, pero ¿y el cariño, el cuchicuchi? Oye, hasta para eso uno también tiene soledad. También se compra. ¡Claro! O se compra, o tiene juguetes, oye, tantas cosas, tantas cosas en verdad. Que uno dice, y puedo hablar de mis tiempos, ¿no? Si esta mentalidad lo hubiera tenido hace 20 años atrás, mi historia sería distinta. Oye, pero hace 20 años atrás tú eras la anfitriona, la modelo. La chica que estaba con el dueño de un casino, por favor, que te creía como... ¡Dubai le quedaba chico! ¿Sí o no? Te tendían como una reivindicación. Todo enamorado de mi casino, ¿sí? Un enamorado americano. De ahí no sé qué me pasó. Cambiaste los gustos. Te fuiste a la cumbia. Sí, pues a mí me da risa porque la gente tiene una percepción o un concepto, o sea, porque no conocen muchas cosas de mi vida, porque hay muchas cosas que yo no muestro también. Entonces, cuando la última vez pues decían que le cambiaron la vida y no, pues a mí nadie me cambió la vida porque la vida que tengo ahora es la misma que tenía antes, igual hago mis viajes, igual hago mis cosas, lo único que cambió es que ya no hay una persona a mi costado. Claro. Porque sí que le decían que... Ay, te he dado estatus. Dicen, si supieras, cuando entré a mí, me supieras que la Carla tiene más billetes, ella maneja sus platos, se va cuando quiere. No hay nada como ser una mujer. Eso es cierto. Tome nota, chicas. De verdad que sí. Cuesta trabajo porque ahora tanta simplicidad y muchas chicas creen que consiguiendo a alguien que le paguen las cuentas vas a ser feliz. Exactamente dan felicidad. Al final, como te digo, llegas a cierta etapa de tu vida que dices, este... Sí, yo puedo. A mí me gusta vivir bien. Pero Sugar te ha tentado alguna vez, ¿no? No. No, la verdad que no. No he tenido... O sea, he tenido parejas que han sido de mi edad un poquito mayores que yo, pero no porque busco un Sugar o algo. Sino porque me enamoro y así soy un poquito intensita cuando me enamoro, ¿no? Pero ver a una persona porque me va a dar algo, no, tampoco. Porque incluso cuando he tenido parejas y ya con mis hijos, yo siempre me hice responsable en las cosas de mis hijos. O sea, como yo dije, le dije una vez a una persona con la que yo salía, yo no estoy buscando a alguien que me pague las cuentas, yo no estoy buscando a alguien que mantenga a mis hijos o que sea la figura paterna. O sea, yo estoy buscando a alguien que sea mi compañero, que tengamos metas, que tengamos visiones de futuro, que al final cuando los hijos se vayan, pues nos tengamos el uno al otro y hasta viejitos vivimos felices, ¿no? Eso es lo que uno piensa, cree. Pero si no, tampoco es que me voy a morir porque no lo hay, ¿no? Entonces, no ando buscando quien me mantenga, quien me dé trabajo, soy independiente. ¿Qué puedo pedirle a una persona? Entonces, si no tengo ni esto, si lo otro... Claro. Gracias. Nos vemos con los panchos, muy bien. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué? Sí, la gente a veces creo que uno está desesperada pensando a ver quién es la siguiente víctima, a ver quién viene, a quién me van a presentar, a quién voy a conocer. Sí, se va a casar y después se va a volver a divorciar. La cara de... Pues, y seguro será así, pues no, porque nadie tiene la vida perfecta. No, no, claro, ¿no? O sea, quizás conozca pronto el amor de mi vida como puede que nunca más me vuelva enamorada. Pero, y si te enamoras te volverías a casar. ¡Eres residente! ¡Eres chica! ¡Eres chica! Me encanta. Es que a mí sí me gustaría eso. ¿A ti te gusta la ceremonia o qué cosa te gusta? El cuento de hadas, el final feliz, pero si no hay... No, pero sí te gusta el matrimonio. Sí. La institución... Me encanta, sí, claro, porque, bueno, yo crecí en un hogar disfuncional y creo todavía en el matrimonio, en el amor, que existe, ¿no? El príncipe, azul perfecto, pero sí existe un compañero de vida. Ah, sí, claro. Pero no es que me robe el sueño y diga, ay, no, yo voy a cumplir los 50 y los 50 a lo que sea con quien sea. No, porque yo no voy a pasar sola mi vejez. No, si viene bien, si no, también, ¿no? Y eso que no tengo hijos celosos porque mis hijos, por ellos felices y me vuelvo a enamorar y de conocer a alguien. Ah, qué bueno, porque mira, yo pensé que esto como tan jovencito ya... No, 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 no. No. Eso no les permito. Así como yo también soy con ellos, ellos también son igual y conmigo. Conversamos, el que la enamoradita, porque sobre todo el mayor ya está en una etapa, pues ya 14 años, ya están en la enamoradita, en eso, dialogo, converso con él y no soy intransigente. Entonces, ahí yo también le digo, algún día voy a conocer, algún día seguro me verán y cuando sea yo misma les voy a contar lo que está sucediendo, pero mientras, no hay novedades. Y después, el etapa de huevero que, chao, ¿ha salido con años o no? Sí, he salido casi un año. Mira la cara, caleta se la tenía ahí. Perdón, no te escuché. La brilla, Eso no se dice, eso se mantiene en secreto. La brilla se guarda, pero sí, aprendí a guardar mucho mi vida sentimental, porque como te dije, después que uno termina te enteras de tantas cosas y hasta incluso sorprendida de mucha gente a mi alrededor que cree que yo no sé nada, pero sé más de lo que piensan. De entorno cercano. Y bien cercano. Entonces, el nombre, apellido, sé todo. Pero, como ya son cosas que en verdad, yo siempre he dicho, el mundo da muchas vueltas, lo que tú das hoy es lo que vas a recibir. Lo que te vas a recibir mañana. Cuando se terminó esa etapa de mi vida y comencé a recibir tanta información que dije, lo que me he vivido, ¿y dónde estaba yo que no veía? Me dije, bueno, ya. O sea, él sacó los pies de plato. No sé, yo esas cosas no las voy a aumentar, pero sí, empecé, en realidad retomé una salida con alguien. Sí, 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 porque yo salí, antes de yo casarme salía con una persona. Pero dejamos de vernos, de ahí conocí a mi ex esposo y cuando yo termino, pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar. lamentablemente, no se volvió a dar la situación y a veces por la salud mental es mejor pues soltar y dejar que... Sí, claro, porque a mí me... Y considero que es lo mejor cuando tú ya no te sientes bien con alguien, cuando sientes que ya eso te hace daño o te da intranquilidad. Yo siempre he dicho y me lo recalco todos los días, si yo te doy tranquilidad, si yo te doy paz, si no te doy esto, yo también quiero resignir lo mío. Claro. Si yo no siento eso, entonces mejor seamos felices, falla amor, sin pelear y estamos y nos cambiamos. Sí. Y entonces ahorita si te estás en un tiempo de tranquilidad sola, pero sin dejar pasar alguna oportunidad hacia alguien por ahí... porque en realidad, mira, mi vida es tan... En estos momentos tan... Estoy tan concentrada porque decidí concentrarme después que dejé de salir con esta persona, decidí concentrarme mucho en mis cosas, en mi trabajo, en lo que yo quiero hacer. Entonces, se me vinieron nuevos retos porque en la radio mi compañerito Stewart que sale de radio se va a otra radio y yo me quedo prácticamente solo un mes. Entonces, para mí fue... A pesar que tengo años nuevos porque mi jefe me exigía más y me decía bueno, tú vas a armar tu pauta, tú tienes que hacer esto y yo decía y ahora porque, claro, tenía el apoyo de Stewart y que era... Ya tú, dime qué hago, tú dime qué hago, ¿no? Y cuando él se fue, fue como... Y ya, lo voy a hacer. Y me concentré en la radio, me concentré en el programa, comencé a exigirme cosas que yo pensaba que no iba a poder lograrlo y en la radio debo dar gracias a Dios porque en realidad fue una gran sorpresa porque no me tenían fe y dije, ah, no me tenía fe para que veas que sí puedo y en el último survey salimos muy bien, muy bien, muy bien, y fue como... Se puede, o sea... En el programa también, nuevos retos, me concentré mucho en eso, me concentré en mis hijos, mis hijos están pasando etapas complicadas, la preadolescencia, cosas que no voy a ahondar porque son muy personales de ellos, entonces para mirar al costado como yo conversaba con mi mejor amiga que las dos estábamos así sufriendo de mal los amores, vamos a pensar en los hombres, vamos a seguir adelante y decía, oye, si nosotros sacamos a los hombres de nuestras vidas, ¿qué tenemos? Familia, brindar, trabajo, somos mujeres exitosas, ¿qué nos falta? ¿Viva? Sí, pues no, sí, sin razón le digo, ¿no? Que nos falta ya un hombre, pero no, pero ya, ¿y qué hacemos llorando? Sí, pues no, ay, qué tarabas que somos, oye, ¿y fue qué? ¿fue en tragos o qué? No, sana, sana, entonces, qué importante es tener gente a tu alrededor que te motiva a ser más, entonces, oye, no vamos a tomar porque en estos momentos emocionalmente no nos sentimos bien, entonces una copita no nos va a hacer bien, ya, vamos a hacer otra cosa, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar, me concentro en esto y hago esto y hago el otro y vamos a preocuparnos por nosotros y así hemos avanzado, avanzado y ya cuando nos dimos cuenta, oye, seguimos vivas, claro, entonces yo digo, cierto, qué fácil es soltar a alguien cuando te lo propones, es un tema de decisión, de determinación y de amor propio, ¿no? Autoestima, yo, estima, amor, yo, me tengo que amar, me tengo que querer, mi prioridad tengo que ser yo, claro, o sea, ya tengo 40 años y siempre he pensado en los demás, mis hijos están creciendo, gracias a Dios no nos falta nada y como le digo a mi amiga, creo que al final tú y yo nos vamos a comprar un departamento en mitad mitad y vamos a estar de viejita sentarse en el balcón tomando un trago y riéndonos de las normalidades que nos han pasado en toda la vida. Y es cierto, sí, pasa. Pero es tan complicado a veces no abrir tu mente y centrarte solamente en cosas que te pasan en el momento que piensas que no tienen solución cuando en verdad si no estoy bien. Hace ratito has dicho algo que me está dando vueltas en la cabeza que es este, yo no tengo problemas cuando alguien me dice ya no te amo. Nunca se ha sido mi problema. Cuando alguien me ha dicho no te quiero, no te amo, me ha dicho ok. Así yo recuerdo una conversación cuando pasa con este señor de Bústima Truco esposo que te dice que me comentaron que te dice ya no sé tu amor se me acabó el amor pero lo dijo público sí también y que eso debió ser ese momento fuerte, chocante te quebró por completo. Cuando él dice eso ya no dolía ya no dolía ¿por qué? Porque comenzaron a pasar cosas que deterioraron mucho ese sentimiento entonces yo sabía que eso en cualquier momento se iba a terminar no de la forma que terminó porque me hubiese gustado que se termine de buena manera o sea yo siempre he buscado y siempre lo he dicho que una relación se termine bien obviamente un lado siempre termina más afectado porque es el lado que más va a querer pero no puedes obligar a tener a alguien a tu lado cuando ella no te ama yo siempre he dicho para mí lo peor que puede pasar cuando algo se termina sea en una relación amorosa o en una relación amica es la desleal o sea para mí no hay peor cosa que me pueda pasar que alguien sea desleal porque yo no soy como dicen hasta la muerte yo no sé no sé entonces sentir que la persona que tú le entregaste tu confianza le entregaste cosas muy importantes te traicione eso para mí es más doloroso que alguien que te diga ya no te amo porque gracias gracias por decirme que ya no me amas porque eso me va a ayudar a que yo sal exacto y vayan porque me dijo que no me ama a amarrarte con alguien que no te ama y que te ve la cara no porque el no amar a alguien te hace hacer cosas por otro lado que lastiman también claro entonces yo siempre he dicho los hijos no amarran a nadie sea la condición que tengan los hijos no amarran a nadie si tú no amas a alguien di no te amo y punto pero también te ha tocado decir en realidad no mucho en salidas con personas si es como que me alejo y ya mira sabes que dejémoslo ahí pero lo último que ha pasado en mis relaciones es porque me sacaron la vuelta o ya no me amaron pero siempre si te das cuenta a lo largo de todos estos años siempre he sido como el daño colateral o sea nunca nunca ha habido algo mío que digan que yo le saqué la vuelta a mi esposo o que yo soy la que dije algo o hice algo o sea siempre he sido entre comillas la víctima claro y el ser frontal también me trae problemas porque la gente me dice Ana porque tú eres problemática es que no es que sea problemática problemática loca que más te dice yo aprendí con los años que una persona que viene y me dice a mí en mi cara las cosas me parece más sincera que alguien que viene y te dice me encanta esto está chévere así vamos a ser amigas bien que friends para mí esas con Karen Mosca Muerta comprobado corroborado o sea son las peor esas queridas esas queridas son las que más de verdad y con los años también aprendí a no recibir a cualquiera en mi casa no pues hermana después que sentaste a la pieza esta chabel y aunque no lo creas a pesar de todas las cosas que han pasado no guardo la encora no no odio si me molesta cuando me entero de cosas y digo oye pero porque no me dijiste que es esto y te quiero ahorcar en ese momento pero después es como que pasa el tiempo pasan los años y ya es chévere a la chabelita no te las vuelvo bueno ya vi en Estados Unidos no nunca más me la volví a encontrar y evité bastante también encontrar como te digo cuando yo igual me separo hasta corto lazos con el entorno para mí es lo más amigable es aunque me digan loca pero qué tiene que ver por qué no le hablas a Pepito si Pepito era tu amigo qué porque Pepito le habla a Juancito no pues porque yo sé que eso me va a hacer daño porque yo sé que me voy a enterar entonces uno tiene que evitar tampoco uno tiene que ser terco y si sabes que yendo a la discoteca de acá te lo vas a encontrar ¿para qué vas? eso ya me es un quismo ya uno también por eso te digo hay que tener mucha fuerza de voluntad y justo hablaba de estos temas de la violencia y estamos viviendo un tema ahorita con esta niña Samantha Batallero niña digo yo Samantha Batallero lo que está pasando por este caso como decenlo hay muchas cosas que las personas que no han pasado por esas situaciones se dan como por ejemplo hoy día que también discutí en la mañana con mi compañero con Stewart porque hablaban del tema de Samantha y decían ya pues pero como yo le voy a creer a alguien y mucha gente se lo puede preguntar ya como yo le puedo creer a alguien que dice que le han pegado que le han hecho esto y a los tres días está en una fiesta y se echaba con otra entonces a ver vamos a ordenarnos una persona que ha atravesado por maltrato psicológico durante mucho tiempo no es una persona que está estable emocionalmente entonces no le pidas a alguien que haga cosas coherentes y razonables porque en este momento sobre todo en este momento que está tan vulnerable no lo va a hacer no hablamos de una semana ya lleva tratamiento psicológico un tratamiento psicológico en una semana no te agrada la vida no es claro olvídate o sea es un proceso que a veces te puede demorar dependiendo de tu fuerza de voluntad medio año un año y quizás toda una vida y quizás toda una vida entonces si la semana pasada ella denunció que la maltrataron no vas a esperar que en una semana su vida vaya a cambiar o sea es una persona vulnerable emocionalmente no está bien para nosotros que vemos de afuera sabemos que no es lo más correcto en esta vacía pero para ella quizás sí porque se siente triste porque se siente mal y ella debe creer ahorita en su cabeza que el salir en hacer esto o el otro la va a hacer sentir mejor y tampoco dice sí pero es un proceso que ella tiene que entender como cuando dicen y hacen su comentario ay pero ¿por qué le aguantó cuatro golpes? ¿y por qué la otra le aguantó trece años? si tú no has pasado una situación así ¿qué opinas? porque para que una persona aguante seis, siete años trece años es porque emocionalmente no ha estado bien porque no ha llevado un tratamiento psicológico porque tú no sabes lo que ha pasado en su casa y ella debe creer que lo que está viviendo es tan normal que si pasó en mi casa me pasa a mí entonces sí está bien porque no tiene la asesoría adecuada porque no sabe que está mal lo que está viviendo entonces por eso digo vivimos en un país tan machista que la gente no entiende no tiene empatía o sea una persona que tantos años ha sufrido maltrato no la vas a cambiar en un año esos tratamientos de años y meses de trabajo constante de vas a tener tus bajones sí claro pero mira tú mismo lo estás diciendo vas a tener tus bajones claro tú lo dices ahorita lo acabas de decir ¿no? que a ti todavía te cuesta cuando estés en el proceso con tu padre hay procesos que no quieres verlo no quieres afrontarlo porque te te saquea claro porque te vives ese momento violento que pasaste no es nada fácil claro por eso te digo pero eso solamente lo va a entender la gente que lo ha pasado si a mí me pasa que cuando vamos a entrevistar a Ari y sé que esta persona es una persona que en algún momento se le ha indicado como agresor en cierta forma yo misma le digo a mi productor no voy a hacer la entrevista o me tiro encima o no sé qué va a pasar pero no me siento bien que te hable el terra como experiencia y te conversa pero no lo puedes tener pero ya tener el frente es como para mí no hay tiempo o sea no puede que reducirse en tratamiento si es mira después de todas las cosas que pasaron a veces uno no toma en serio o piensa que la ayuda solamente la vamos a buscar cuando estamos pasando por bien pero aprendí también que no solamente es cuando uno tiene problemas hay muchas cosas que uno ha vivido también de niños cosas que hasta ni siquiera te acuerdas que con la ayuda profesional vas soltando y vas sanando y es por uno mismo o sea no lo hagas porque voy a hacer mi tratamiento de pareja porque nunca me quiero separar de ti no ayudo porque tú quieres sanar porque tú tienes que yo siempre he dicho cambio parte de la aceptación yo tengo que aceptar que hay cosas que no hago bien y que quiero mejorar y cómo las voy a mejorar llevando mi tratamiento y haciendo las cosas de la forma que tenés que ser de forma ya más madura ya más grave pero ahora que estás en el proceso de sanación porque es un proceso que no durará un mes ni dos meses no pero este no me recarguen eso por favor no para atrás ni para tomar impulso porque yo supongo que algunos este ahí te tiran maicito nuevamente sí algo que pero yo trato de recordar tantas cosas que pasaron en su momento que que siempre digo yo no merezco y porque sé que las personas no cambian regresar y no tengo antecedentes de haber regresado con ningún ex a excepción de una persona con la que salí que no fue una pareja oficial pero de ahí oficiales no y considero que no por como se terminó la relación entonces yo siempre he dicho mi idea por el bienestar de los niños siempre va a ser tener una buena relación pero si no se puede por lo menos de mi parte hay la actitud si por el otro lado no hay no la opinión por ellos ya no me cargo culpas que no tengo por qué cargar y nadie tiene por qué hacer yo como te dije en un principio me preocupo por lo que yo voy a decir por lo que yo voy a hacer y por lo que yo les voy a dar pero si has parchado a alguien que te quiera que te ha tirado nuevamente para decir sí claro sí 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 y les ha dicho aquí en un momento voy a permitir la figurita porque ya no hay en el bolín para atrás y para tomar incluso no la vida sí olvídate yo yo creo que las personas sí podemos mejorar cambiar depende mucho de lo que pasa y si no quieres pasar lo mismo no regreses con nosotros sí no nada es una inflexión así bien clarita sí no 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 tengo antecedentes de haber vuelto conocer como que hayan sido oficiales pero este no yo prefiero llevar mi tranquilidad mi paz mental emocional seguir así como estoy hasta ahorita concentrada en mis hijos y en mi trabajo ahorita no me roba el sueño estar en busca de él o viéndome con alguien para no y tú tienes buena relación por ejemplo con la pareja de Cristiano no es que seamos las mejores amigas pero hay una relación cuando nos hemos visto buenos días buenas tardes este Valentino y punto más allá no hay una relación amical cada uno de sus sitios todos estamos felices yo siempre he dicho mientras no se me están con mis hijos no van a tener problemas conmigo porque al último o sea el papá de mi hijo es él con quien yo tendría que tranzar pelear o decir algo es con él claro no con otras personas los terceros salen sobrando acá claro pero sí me interesa mucho que mis hijos vivan en un entorno donde vean cordialidad si no la ven entonces hay más sí porque es más sano también para los niños sí claro es saludable bueno sí porque imagínate no yo siempre separo las cosas de televisión con lo que se pueda dar por televisión con los temas personales la gente cree que las historias que hay en televisión también son las que cada uno vive en su casa no si supieran que cuando yo termino de trabajar a las 12 me subo a mi carro me voy a mi casa y mi mundo es otro y en zapatillas porque colecciones zapatillas en chancletas en chancletas en chancletas en mi sofá viendo mi película y mira si en la mañana hablé que la Yajaira hizo tal cosa créeme que a las 12 yo me olvidé que pasaba no sé qué ha sido hasta el día siguiente que me toca trabajar cuando tus hijos llegan del colegio estás ahí metida con ellos sí uy mis hijos sobre todo yo dije van a crecer y ya no van a fregar pero los chicos mientras más van creciendo más demandan más demandan claro porque están mi mamá y mañana es mi actuación y por qué a mí si me llevas y a él no lo llevas y por qué ha sido recoge hijita escúchame lo que pasa es que acá sí me dio tiempo y puedes salir pero acá no pero te prometo y yo me tengo que multiplicar por tres claro y cada uno tiene su pensamiento su sentimiento su personalidad entonces ninguno puede sentir que es menos que el otro ni más que el otro entonces hay que ser equitativo y el mayor que te decías que tiene ya 14 ¿no? sí nada de mi tamaño hay una de Sandro que va a cumplir 12 y Valentino que va a cumplir 8 hija mío qué rápido yo me acuerdo cuando estaba de Sandro de 12 embarazada y me acuerdo que ella estaba embarazada y me sobó su pantita de mi pantita sí me acuerdo que estábamos yo nada que le sobaba todo el mundo la pantita sí pero que también te pegue te pegue risa sí no, ella es tan grande ya rápido tres hombrecitos a veces a veces no quiero cargar no por qué son tremendos y ella tiene enamorada del mayor el mayor sí tiene enamorada pasa esa vida pasa tranquila 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 el segundo o sea está en el proceso del enamoradito y eso pero inocentó pues todavía no es que Luisito no es que le gusta porque se gustan ya son enamorados Valentino pues que es el último que sí hay que estar atrás en un Valentín así sí no lo sé ni nada que sí que la chica que yo gusta no sé con qué no pero yo sí converso mucho con ellos como son hombrecitos claro hay que hablar yo les digo aún les diga que gustas ser un hombre una persona y al primero que me traiga una queja también que ha hecho algo voy y lo paro de cabeza porque yo sabe yo no soy mamá el cahuete en nadie algo que no es correcto no es correcto y se corre claro respetar enseñarles todos esos valores aprender a respetar a una mujer tratar a no solamente a una mujer sino en general claro claro que sí enseñarles cómo se trata con respeto siempre en básico y buenos días buenas tardes donde estés con quien estés y qué es lo peor que te han hecho de travesura de tus hijos qué cosas que te dijeron por favor mi Alessandro una vez se quedó en el colegio no llegó en la movilidad cómo fue que se quedó o sea llegó a Estefano llegó Valentino y Alessandro porque ellos me avisan cuando se quedan porque yo después voy a recoger y no hay Alessandro llamen al colegio no hay no está pero cómo no va a estar y cómo ha salido no se han dado cuenta si ha salido el niño y si se ha perdido y Mari que estaba más cerca se fue corriendo al colegio jugando pelota en el colegio ¿y por qué te quedaste? porque quería quedar pero no tenías deporte no es que no tenía nada que hacer y me quedé jugando pelota ah ya vuélvete a quedar nomás para que vean lo que va a pasar y eres de castigarlos en el sentido por ejemplo prohibirles cosas y si algo ellos sufren cuando les quitan los juegos ah claro eso es lo peor que les puedes hacer quitar horas de juego en el caso del mayor es el lunar eso es lo que más sufren no hay este por ahí que huele la chanclera pero no al extremo claro no pero si tiene sus reglas tú le pones horarios para las cosas mira ellos tienen horarios para levantarse hasta para acostarse tienen un orden hacen su cama lavan sus planos si Cecilia está en la casa con ellos también con nosotros 24-7 pero ellos se levantan y lo primero que tienen que hacer es sus cuartos a la ducha se cambian y sentados en la mesa para el desayuno en que también no llega tiempo para el desayuno y llegó a la movilidad comerá su lonchera en la tarde de la noche ¿asú? regresa y claro la movilidad no me espera tampoco ya me ha pasado también con Alessandro que una vez la movilidad lo dejó porque el niño no bajó a tiempo ¿asú? tiene que llevar en taxi que mandarle igual cuando regresan del colegio a bañarse de frente a la ducha tienen clases algunas veces almuerzan ven su tele y a las 8 a dormir a las 8 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 7 y 45 pero entre que se levantan se bañen alistan todo ya son 5 para 7 que llegan a movilidad ese es un penalti cosa es a las 9 perdóname todo tiene un orden no así me doy y cada uno tiene su responsabilidad claro ellos ya saben ¿y qué te han dicho cuando les quitarles a la mamá por favor se han tirado el piso porque eres así que mira que me van a escribir que te escriban mañana que te escriban mañana he llegado a quitarle hasta un mes el teléfono anda muy pobrecito como habrá sufrido en este último bimestre que ya están en el último claro y que les dijeron que solamente iba a leer la última nota uy ¿cómo se pusieron? al copio en Navidad pues Navidad claro que uno quería Nintendo el Play 5 el otro me dice ah ya quieres ya yo quiero A puede ser te cambio le dije tú me das una A y yo te doy el Play le dije última nota repiten se quedarán en el mismo colegio para que vean cómo sus amigos pasan y los ven quedarse en el mismo grado uy estudiando todo así gracias a Dios pasaron de año que bueno el próximo año y aparte tú eres una mamá que también piensa en el futuro pero ya está guardada en la universidad la mejor herencia creo que uno le va a dejar a sus hijos es un ciudadano y si uno le puede dar un buen colegio porque no sé claro claro para eso uno trabaja para eso te rompes el nombre claro para darles lo mejor y a ellos cuando crezcan sabrán qué hacer con las armas para que se puedan defender en la vida exacto y espero y espero que lo sepan a todos los chamos porque es mucho sacrificio también el trabajo el amanecer el estar de aquí para allá y yo siempre le digo a ellos cuando ustedes estén grandes y comiencen a trabajar ahí se van a dar cuenta que porque yo he tenido por horas tal cosa porque yo pago la luz por esto porque todo me dije es un gasto y hay que trabajar para poder esos gastos y de ahí ya te vas a mudar el próximo año o todavía te voy a pagar pronto esa cara y la camioneta pues ya la con sortita una sortita yo quería comprar tu ticket está en proceso de venta está en proceso de venta a la inicial para muchas cosas más para dar la vuelta al mundo en ochenta años te aplaudo te aplaudo ay que bien ay que me gusta la voy a disfrutar mucho yo sé que sí yo sé que sí pero no yo pienso ahorita vivo mi vida trabajo estoy con mis hijos también tengo mi momento para mí claro porque digo yo trabajo amplio el lomo merezco mi viaje merezco mis mis cosas también yo aprendí que no es que la mamá es la que entrega todo y hasta se quita de la boca para darle no sé mientras a mis hijos no les falte nada puedo disentar mi vida también además también cuando sean grandes cada uno hará su vida claro yo solamente les he dicho hijito cuando ustedes trabajen tengan su buen trabajo me gustaría ir a tomar un cafecito no sé a la torre Eiffel quiero prestar una vueltita por mi mes no me molesto es un regalo está bien claro no molestaría se ríe no es sin mamá no está porque conmigo te vas a comprar tu casa con tu vecina todos me van a comprar sale a prestar y compra con mi crédito yo creo que sí te invito que es una mamá que está dándole todo a ello o sea no es obligación pero yo creo que un hijo va agradecido que sabe honrar a su mamá o a su papá dentro de sus travesuras los niños con muy buenos sentimientos ya ves es que estás criando bien le estás sembrando bien no soy mamá perfecta porque nadie nació para ser mamá perfecta no hay manual hermana para ser padre pero dentro de mis posibilidades no les soluciono la vida ni se las complico sino trato que que hagan llevadera su vida ¿no? de eso se trata sí y Dios me da la posibilidad de poder darle lo mejor será así pues pero tú también tienes espíritu justiciero también ¿no? es que es así es un problema ¿sabes? yo hablaba con la psicóloga y me dijo pero es que no me parece justo y me miran y me hacía a ver mira esta mujer yo sé que no te parece justo que está mal ya tú y yo sabemos que está mal ya pero ¿crees que la persona va a cambiar porque a ti no te parece justo? no ¿se va a solucionar algo porque tú dices que no es justo? no y ya entonces ¿por qué te conflicto? es tanto pero yo soy así te juro a mí algo no me parece justo y ya soy la abogada y yo salto brinco pero es que no entonces tengo de verdad un problema grave con esa parte de las cosas que cuando o sea tengo que respirar y ya y yo sé que no es justo pero no voy a poder hacer nada por cambiar al otro lado y por eso fue que dijiste yo cobro tu no ah ese pleito tú sabes que ese pleito ni siquiera era mi pleito era el pleito de una amiga y yo por defenderla salió la famosa frase yo cobro tu no sí claro que al final me da risa porque si fuera verdad no estaría resentada como te explico que estaría dando la vuelta al mundo y con todo un lado ya que no tendría pero hay que darle gracias también a la frase claro mi cuenta me había dado que le había dicho ah no yo recién cuando vi el video dije que eso dije eso dije no puedo creerlo pero o no no porque después yo recuerdo clarito después de esa juerga yo viajaba a ir a trabajar entonces no estaba de juerga además había terminado de grabar porque en esa época estaba en un programa reporteando y había terminado de trabajar y me quedé un rato y mi amiga se pelea con esta chica y yo por defenderla me jodí y yo de ahí me agarré y me fui y ya viajé hice mis cosas y después cuando me dieron me agarré y me como no dije eso ¿qué edad tenías en esa frase? ¿cuántos años tenías en esa frase? 10, 12 más tengo 40 eso ha sido cuando tenías hace 22 años ah son menos 22 años soy chibolazo inmadura no hay algo que me arrepiente que diga que mira atrás y diga mucho o sea hay cosas que me arrepiento de no haber sabido tomar decisiones en su momento de no haber tomado acción en su momento por cosas que pasaron pero por otros temas creo que no no me arrepiento he vivido mi vida como he querido vivirla he disfrutado mi vida mejor guiado no sé pues he disfrutado mi vida ya en esta etapa ya es como que ya me aburrí de las fiestas sí de vez en cuando me tomo mis traguitos me siento con biennuda claro ya no en una discoteca porque ya te da chica uno sale y la forga te doy un beso no tomas un día pero me parece que lo hubieras tomado toda la semana me tomé tres mojitos el otro día y decís ay no entonces siento que esas cosas me han enseñado y aprendido de mis sabores cosas que no he vuelto a repetir pero no tampoco yo digo así en chiste pero en realidad en su momento amé en su momento quise en su momento disfruté lamentablemente no se dio y listo la vida sigue la vida sigue tengo tres hermosos maravillosos hijos no te has casado por iglesia no todo así es posible no todavía te queda la des la firme la firme la iglesia o sea no me estás diciendo que no me casas no me casas no te casas igual voy a matrimonio obvio mi hermana no no sé ella en verdad trata de que el futuro no me robe el sueño a veces cuando uno piensa mucho en el futuro te atormenta la cabeza pensando ¿qué va a pasar? ¿y ahora qué vendrá? no vivo mi presente disfruto mi plata sí a mí claro para una mamá soltera es más complicado ahorrar porque tienes a los hijos tienes tus propias cosas y también de todo esto sacar un poquito para poder hacer tu pocito claro no pero este para ahorrar es más complicado pero ahorro pero cuando esté viejita me voy a jugar con mis ahorros claro mis hijos crecerán trabajarán y ya ellos juntarán su propia plata y llevarán sus propias cosas además chica mañana me muero y que hago todo lo que me prohibí por guardar exacto y suele pasar tanta gente que se mata guarda 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 y no nada millonarios con mucho dinero se mueven y todo lo que trabajaron ni lo disfrutaron eso sí no oye te ves con colágeno en los 50 no soy de menores de edad no te gustan no mira la máxima diferencia que he tenido una persona que he salido que ha sido la última tres años yo mayor pero más no más abajo no no me veo yo siempre digo tengo tres hijos no quiero tener cuatro claro no y todo depende mucho también de la madurez que pueda tener las personas sí porque hay personas que pueden ser muy jóvenes también y son muy maduras muy maduras por las experiencias más responsables exacto pero nunca me han llamado yo siempre he sido de mi edad o tres años mayor que yo no sé pues cinco años hasta diez años mayor que mi edad hasta ahí nomás ahí nomás y era cuando yo tenía veintidós y mi enamorado tenía diez años más que treinta y dos ¿sabes? con la tía veintidós estaba una chivola pero igual no o sea no no hay nada y además los colágenes como bastante enguadas pero de repente no sé y puede ser el dueño del mañana ¿no? nadie sabe por eso tío es mejor no pensar ahorita le puedo decir no me gusta el colágen y mañana me de la mano con mi tío no sabe hermana por favor tampoco tanto la premisa Miss Carla sí no o llevando a la canchita mientras los niños juegan en el play no mi hermana imagínate no no me lo haces no me lo haces estoy como ahí tú vas a decir mamá ¿qué te pasó? vas a traer un amigo sí alguien va a jugar con el play conmigo no 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 ya no sé qué pasará después damos felsa sí además estás feliz yo estoy tranquila yo te veo hoy y no me acuerdo hace unos años y no estás completamente tranquila hasta el brillo de tus ojos ha cambiado mujer porque te veía de otra forma y decía hay que dar la reacción cabana por favor me suelen pasar chicas sí pero no te es tarde no mi hermana es que no hay peor empresa que la que no se hace tiene que estar ahí 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 constante sí pero no me puedo quejar gracias a Dios hay salud hay trabajo mis hijos están bien a excepción de los problemas amorosos todo está perfecto como no te digo que hablaba con mi nos poníamos a pedo y se fue con esas que están ahí y unos casos y ya el 2024 es nuestro sí sí claro mujeres poderadas por supuesto sí sentimos que serían delitos el 2024 se viene con todo no sé si no eso se la grita la grita la grita la grita del club del club los tiempos han cambiado pero por supuesto hermana como yo decía antes mi abuela mira pero yo te voy a contar una cosa mi abuela yo creo que nació fuera de época porque mi abuela me decía siempre nadie nadie puede ser más que tú ni siquiera ni siquiera tu esposo tú siempre tenías que ir adelante por ti por ti y por ti mi abuela creyó ocho hijos soles ocho hijos soles pero sí si no yo tenía un poquito adelantado venga me vuelte de recuerdo de recuerdo pero eso te enseñan si te enseñan de verdad y sacó ocho hijos soles y vendiendo te da cuenta que no hay nada imposible que nada lo que pasa es que nos concentramos tanto y nos empecinamos tanto en lo que nos pasa a nosotros que no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay cosas peores y personas que pasan situaciones peores y que están paradas y siguen caminando y uno está haciendo un drama porque ay el marido me dejó ay porque es bloqueado 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 ni para llamadas ni para whatsapp ni nada nada bloqueado y como se comunican señales de humo nada por lo menos por mi lado no por eso yo siempre digo ustedes no saben lo bueno que es el contacto cero aunque la gente diga no pero que exagera contacto cero eso te ayuda a pensar si realmente lo que está a tu lado te trae beneficios o no a los tres le has hecho los contactos cero me bloqueado a los tres a varios a varios contacto cero carlita son cinco preguntas son cinco cafés todas las vamos a hacer así que no te vas a librar entonces no me dejes coger no te dejes coger solo quieren ¿cuál? ¿del centro? pues crecemos por la del centro ya son facilitas a ver ya café preso ¿con quién no trabajarías? ¿de la farándula? ¿con quién no trabajarías? ¿a qué programa no irías? no, no, no yo no tengo problemas chamba chamba tampoco nunca he prohibido que alguien vaya al programa pero creo que con la única persona que no volvería a trabajar y no haría absolutamente nada o esté en un mismo ambiente creo que sería con el papá de mi simila que ni siquiera en su nombre vale la pena mencione o sea después con todos de verdad no tengo ningún que ver o sea y a excepción de como te comenté en el programa personas que sé que me causan no sé porque me trataron de una mujer o algo no podría sentarme a hablar de algo bonito como tú claro sí porque ya está sí es como que ahí nomás ya el otro vamos vamos que se puede a ver ¿a quién te gustaría seducir o por quién te gustaría dejarte seducir? dan besa no pero no es de acá no importa dime nomás con confianza este ¿cómo se llama este actor de Hollywood? ¿se apellida Tattoo? ¿Tattoo on it? no ¿se apellida Tattoo? ay su nombre espérate a ver pero es bien churro sí a mí me gusta y no es este gringo pálido a mí me gusta Brad Pitt me encanta pero muy pálido sale la última película con Tattoo a ver este Channing Channing o Channing Channing Tattoo en Netflix hay una película que sale Sandra Bullock Channing Tattoo y sale Brad Pitt yo antes decía que me gustaba Brad Pitt después dije Nicolas Cage sí pero ya el tiempo cambió pues ya está más tíos entonces ahora me gusta Channing Tattoo está buscando colágeno porque no vas a decirla loca Dios mío señor no puedo ya ya cuando te molestas ¿cuál es la lisura de la expresión de fastidio que más dices? si mentira que yo te conozco lo primero que disparo es un PTN un PTN aras eso es cosí claro con eco y después ya pero tienes que llegarme así hasta acá hasta acá hasta acá como Mariela Mariela te voy a con la rep pero con rep Mariela ¿qué es lo que te sale? después pasa ya te bajan los decibeles y dicen ya 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 te perdón te perdón mentira de qué te arrepientes o qué no volverías a hacer en tu vida no me arrepiento de nada ya no o sea ahora que estoy más grande creo que no volvería a casarme tan rápido firma firma un papel porque la última vez la última vez de casar los cuatro meses ah ya eso ya ahora sí lo pensaría muchísimo más claro cuando me dijo lo voy a hacer lo voy a decir a la cámara como unos tres años más cuando me dijo que se iba a casa joven por educación y le digo ¿cómo? le dije sí ¿cómo? tienes cuatro meses Carla siempre era amiga que no se caiga antes de con ella ya mira te voy a decir porque en esa época la pandemia nos jodió porque todo el mundo decía voy a hacer ahora lo que no he hecho antes porque si mañana me muero y me jodí eso es el post pandemia eso me dejó de la pandemia pandemia de COVID gracias eso me dejó ya no me entiendo ¿cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que ha vivido? hay varios hay varios ¿ah sí? ay el primero yo cobro tu no el primero el palpa el que más saca el agua al medio después ¿cuál otro? hazme acordar porque decir hay una playa y cuando ibas a casar simbólico y no sé qué más y después el contrato de responsables ah pero eso no me da rocha ¿no te da rocha? no ay ay no sé que sí no porque en su momento accedí pues no o sea no eso no me no me avergüenza después yo le pregunté ¿el contrato de responsables? además me dijo así además si él no cumple yo le voy a reclamar ay por dios dije yo a esta mujer un momento pues señor pero esas cosas no hay que avergonzarte más bien hay que aprender de esas cosas tenemos una firme en contrato de responsables de frente a la boda exacto mi hermana y cuando te vuelvas a enamorar nos invitas a la boda la seria pues la firme ya ya pues por favor te cuento cuando pase te cuento tienes que contar tienes que contar eso sí carnita en mi corazón muchísimas gracias siempre es un placer me divierto muchísimo contigo así somos nosotros de verdad muchísimas gracias y nada te deseo todo lo mejor tú sabes que te quiero y te estimo me encantan tus niños siempre te los he dicho y nada para él ay ya que bueno te lo dejo un mes no sabía que me iba a decir eso te lo dejo un mes ya llévatelo yo tengo amigas que me dicen ay traen tus hijitos ay quieres verlos no es que lo que pasa que son los mejores anticonceptivos que no sean mías gracias carnita amigos muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar viendo el programa compartir darle like al programa suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan y comenten saludos a nuestros amigos de estados unidos de japón de chile de méxico donde más britney méxico también méxico venezuela que nos ven muchísimas gracias a nuestra señora de atlanta le mando un beso enorme a la señora virginia banto también a todos nuestros amigos ay a mis amigos lindos de serenazgo de acecho nada me cuidan bastante a veces cuando saluda saluda a la policía no 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 tampoco qué hablas hecho te han salvado nada gracias a todos suscríbanse a nuestro canal nos vemos chao chao la Scboarding la Al Academia Allフ wrench a los Videobes cantila pop chile la